Fue el propio Servicio Municipal de Salvamento y Socorrismo de esta playa quien alertaba al 112 y a Protección Civil y se ponía en marcha el protocolo pertinente. La zona de la playa donde se produjo el avistamiento a la altura de la antigua estación de Benajarafe permanecía acotada hasta que se procedía a su retirada a cargo de una embarcación del Servicio de Limpieza de Playas. José, un trabajador de un chiringuito, fue testigo de los hechos. Te lo llevé por la tarde, había mucha gente ahí, y bueno, mucha gente ahí, un pescado, un pescado. Y fuimos ahí para allá corriendo y se veían las aletas de eso de ahí y venía para la arena y de buena primera, cuando venía una ola, lo ponía boca arriba y se le veía la panza blanca y se iba otra vez para allá, se venía para acá, se venía para acá, hasta aquí y luego se iba para allá, para allá, para allá hasta que ya esta gente llamaron a Protección Civil, vino a Protección Civil con un barco, yo no lo vi, yo me fui. Y lo cogían, dice que lo cogieron de la cola y lo echaron para adentro. Durante la captura resultó herido un hombre que había sacado del agua al pez y lo golpeó contra la arena. El ejemplar fue cazado y soltado a dos millas y media de la costa. Porque lo que pasa es que dice la gente que lo cogieron de la cola y le mordió, porque si tú coges un beso de la cola, un marrago, se revuelve. Lo que pasa es que la Protección Civil vino a lo cogido de la cola y se lo llevó para adentro. Por eso es que vienen despistados, vienen navegando, vienen despistados y pierden la orientación y se vienen para tierra. Un grupo de ocho socorristas velan desde entonces por la seguridad de los bañistas de las playas de Benajarafe y Chilches. ¡Adiós!